Pues, cuando quieras, Sara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas a todos. Nada, lo primero, muchas gracias, Rosa, por la presentación. Muchas gracias también a Lola Cano y a la actriz Armida por la organización del Congreso, que tiene un programa amplísimo y, desde luego, con muchísimas visiones diferentes sobre lo que es el legal design. Yo, escuchando a Laura, la verdad es que me queda un poco así porque digo, bueno, mucho de lo que ella ha dicho era esta parte casi introductoria y teórica porque, como la mayoría sabéis, yo ni siquiera soy jurista, con lo cual, pues bueno, era la primera parte o la primera intervención tenía más que ver con esta explicación o con esta aproximación a lo que es el design thinking en su conjunto, más allá de la aplicación directa en el mundo jurídico. De hecho, también quería dar las gracias, aunque no sé si está ahora por aquí, a Esperanza Ferrando, a la decana de la facultad, porque toda esta aventura comienza hace unos años cuando, bueno, yo pertenezco a la Escuela de Diseño y Arquitectura y desde hace muchísimos años imparto docencia en design thinking aplicado al diseño de productos y servicios, como además ha comentado Laura, que es el ámbito inicial de actuación. Hace ya unos años, de repente, decidimos hacer un experimento y probar qué pasaría si aproximábamos esta metodología, el design thinking, a los alumnos de derecho. No recuerdo si era segundo o tercero en las asignaturas de civil. Y como ha iniciado Laura la presentación, lo primero que hicimos fue ponerle nombre al personaje, nombre al usuario y después del nombre le pusimos cara. En este caso era María Visitación, que era una mujer que tenía múltiples problemas con los vecinos y con alguna intervención que había hecho en su casa. La verdad es que, como nos ha contado Laura, lo primero que les decíamos a los alumnos es que a las personas que se encuentran en situaciones de conflicto o en situaciones judiciables hay que mirar a los ojos y hay que entenderlas, hay que comprenderlas. Y como bien ha dicho ella, y estoy repitiendo, el concepto de empatía es, de alguna forma, el elemento diferenciador del design thinking. Pero bueno, intentar compartir la presentación y así sigo un poco mejor el hilo de lo que os quiero contar. ¿Lo veis? Sí, Sara. Sí, perfectamente. Vale. Gracias, gracias. Bueno, como decía, la idea era comenzar con el Congreso, con esta introducción o marco teórico de lo que es la metodología design thinking y lo que hay por debajo de la metodología, no que es esta, por decirlo de alguna forma, esta modificación en la manera en la que nos enfrentamos al análisis de un problema y a la propuesta de soluciones. Básicamente, el design thinking son una serie de prácticas que van a ayudar a que las empresas o a que en este caso, como en nuestro ámbito, los diseñadores podamos ver los problemas orientados a las personas, evidentemente, desde otra perspectiva y desde esa otra perspectiva tratar de resolverlos de una manera atípica, en algunos casos innovadora, más próxima, más cercana, más humana, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que no es para nada una metodología rígida, como también ha dicho Laura, es iterativa y no tiene fin, podría no tener fin, podría estar todo el tiempo yendo y viniendo y aproximándose a esas necesidades o problemas desde ópticas muy diferentes. Básicamente, lo que trata el design thinking es de buscar soluciones, de alguna manera, basadas en la creatividad, en el pensamiento, en el trabajo en equipo, en procesos cognitivos, en procesos estratégicos y en esa continua relación con aquel que va a ser el protagonista, el usuario, el que va a hacer uso de esa propuesta que tú le hagas. Por tanto, básicamente, el design thinking se basa en tres grandes pilares, en que está centrado siempre las personas, en que esa mirada hacia el usuario, esa mirada hacia el que vas a dirigir tu propuesta es el elemento fundamental y es el que te lo tiene que validar, además, que es un proceso flexible, que está controlado y que es iterativo, como ya se ha dicho, y que además va a integrar en muchas ocasiones a las personas, a la tecnología y, por qué no, al negocio. O sea, esto también tiene que aportar valor al negocio en el que nos encontremos, sea cual sea el negocio. Ha comentado también Laura las cinco fases. Es cierto que diferentes autores plasman las cinco fases, las tres fases, las cuatro fases, en función de cómo se trabaje la metodología, pero hay también una representación gráfica que es como muy visual, porque permite darse cuenta de esta explicación que ha hecho Laura, de los pensamientos divergentes y convergentes, cómo van trabajando en todo el proceso de design thinking. De hecho, esta representación del doble diamante, la cota, de alguna forma, a cuatro fases. Cuatro fases en las que el modo de pensamiento tiene que ir variando desde lo divergente, es decir, abrir la mirada y abrir el pensamiento a todas aquellas planteamientos, informaciones, todo lo que requiramos, necesitemos para poder ver la situación, el problema, la necesidad desde las máximas posiciones posibles y otras fases que son convergentes porque lo que tratan es de concretar y de ir concretamente, o sea, de ir más orientado a aquello que queremos dar respuesta. Entonces, en estas cuatro fases, básicamente la primera, que es esta fase que se mencionaba de empatía, de descubrimiento, es una fase divergente en la que tiene que abrirse al máximo todas las informaciones sobre el problema o necesidad que estamos intentando analizar y, por tanto, nutrirnos de todo lo posible para tener esa mirada muy amplia. Una vez concluida esa fase, la fase de descubrimiento de empatía, vendría la definición en la que ya vamos a un pensamiento convergente en el que tenemos que detectar realmente cuál es la necesidad, cuál es el problema que estamos analizando y describirlo con la mayor concreción posible. Una tercera fase que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con la ideación, que tiene que ver con la proposición y, por tanto, ahí tienen que entrar todas las ideas posibles. Son fases que, además, depende qué ámbitos, lo ideal es trabajar con un grupo de personas, incluso con perfiles diferentes, que permitan aportar muchísimas visiones diferentes. Y una última fase en la que efectivamente se prototipa y se testea para poder concretar en qué estoy ofreciendo al usuario. Aunque las fases están de manera secuencial y aunque la gráfica del doble diamante también está de manera secuencial, este proceso es iterativo y, por tanto, no es lineal. No siempre van una detrás de otra. De hecho, en muchas ocasiones lo que nos pasa es que cuando tratamos de, por ejemplo, de definir y de concretar el problema a analizar, nos estamos dando cuenta de que de la primera fase nos falta profundidad, nos falta foco, nos falta información, nos faltan elementos que nos permitan llegar a una buena respuesta y, por tanto, tenemos que volver atrás. Bueno, de alguna forma, describiendo estas fases, que ya digo, como planteaba hacer esta introducción, una visión mucho más amplia y ya se ha mencionado en la primera ponencia, pero, bueno, en la fase de observación, de empatía, se activa, como he dicho, el pensamiento divergente, se provoca una visión amplia, se recopila la mayor cantidad de información, se analiza la situación desde puntos de vista de las personas implicadas. Esta experiencia que contaba hace unos años, tratábamos de que fueran los grupos de estudiantes los que definieran los diferentes aspectos de la personalidad de la usuaria, pues no sé, describiendo incluso cuál era su estilo de vida, qué edad tenía, cuáles sus estudios, de alguna forma aproximándose mucho y conociendo mucho a este usuario para tratar de darle la respuesta de alguna forma ajustada a esas necesidades personales, a esas carencias, a esos miedos, a esas incertidumbres que surgen a todo momento cuando se encuentra en un ámbito como el vuestro, el ámbito jurídico, y no lo conocemos. A vosotros, estudiantes de Derecho, les decía, bueno, yo puedo ser un buen ejemplo, no tengo ni idea de vuestro ámbito y cuando me enfrento a una conversación de este tipo, a veces me siento, como he dicho Laura antes, tonta, porque no estoy entendiendo nada y me encantaría que desde vuestro ámbito la relación con aquel que se está enfrentando a una situación compleja para él, herramientas como esta le permitan que esa relación sea mucho más comprendida por ambas partes. Bueno, en esta primera fase es imprescindible, como estoy diciendo, poner el foco en esas personas, en esas personas que van a hacer uso de aquello que les vamos a ofrecer. Hay que ser muy consciente de qué es lo que debemos observar, todo no vale, ¿no? Hay que forzar de alguna forma esa mirada, hay que forzar de alguna forma esa capacidad de ver más allá y de hacerse las preguntas que no vienen en el manual, sino de hacerse las preguntas que nos aproximen a esa persona, a ese usuario y a toda su realidad. En la segunda fase, como ya he mencionado también antes, en esa definición del problema, dentro de lo que es la metodología de design thinking siempre se habla de definición del problema. En algunos ámbitos casi es más interesante hablar de definición de necesidad, porque no siempre lleva aparejado un problema, sino más bien aquello a lo que debo dar respuesta. En este sentido, en esta fase, lo que tenemos que hacer es acotar el reto al que nos vamos a enfrentar. Como también se ha mencionado, en muchas ocasiones, lo que tratamos de resolver, ¿no? Es un problema de comprensión por parte del usuario o es un problema de la magnitud de la información que le voy a dar y que necesito de alguna forma hacerlo muy sencillo, hacerlo muy visual, como he trabajado algunos de vosotros con el visual design thinking, que lo que pretende es codificar en elementos sencillos aquello que somos capaces de comprender. Básicamente, lo que hacemos aquí es aplicar el pensamiento convergente para analizar, sintetizar y concretar la información que ya hemos analizado, que ya hemos recopilado y, además, introducir también diferentes percepciones que pueda haber en el usuario, las evidencias que nos pueden llevar a comprobar si esta definición es la correcta o no, porque si no tendríamos que volver a la fase anterior. En este es una fase para converger ideas, para partir de una visión muy amplia y tratar de, ya digo, de concretar en algo muy definido y que nos permita abordarlo para conseguir un resultado final. La gráfica del doble diamante también tiene la lógica de diferenciar muy claramente estas dos primeras fases. La primera fase que tiene que ver con esa definición del problema o con esa fase previa de análisis y definición y con una segunda fase de acción. Este doble diamante también diferencia clarísimamente dos elementos fundamentales, que por una parte está la definición y por otra parte la concreción. De hecho, creo que también lo ha mencionado Laura, para mí, o por lo menos cuando enfoco el trabajo de Design Thinking con los estudiantes, para mí, la magia del Design Thinking está en esta primera fase, sobre todo. Sin una primera fase bien trabajada, bien elaborada, con multitud de visiones diferentes, con multitud de exploraciones diferentes, la segunda fase no va a funcionar. Entonces, para mí el elemento clave es que esta primera fase de empatía, descubrimiento y definición de alguna forma no hay buenas respuestas y no hay buenas preguntas. Entonces, en esta primera fase tienen que estar todas las buenas preguntas. En ese sentido, hay un elemento, hay una herramienta dentro del Design Thinking que no es propio del Design Thinking, pero que a mí me gusta trabajar, que es la herramienta del Círculo de Oro que propuso Cinec, que tiene que ver que tiene que ver con cómo, en qué orden hago las preguntas en relación al usuario. Normalmente, de alguna forma, este Círculo de Oro lo que representa, yéndonos ya a otro ámbito, es un poco el funcionamiento de nuestro cerebro, desde la parte más superficial de la corteza hasta el elemento límbico interior. Normalmente, los procesos de pensamiento nos llevan a las preguntas de qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago y para qué lo hago. Y normalmente nos respondemos siempre al final el para qué lo hago. Bueno, el Círculo de Oro lo que trata es de darle la vuelta a este pensamiento racional que tenemos por defecto y lo que plantea es primero voy a preguntarme por qué lo necesita, para qué lo necesita, ¿no? Realmente, ¿cuál es el objetivo que quiero alcanzar? Luego ya pensaré cómo lo hago y luego ya pensaré qué hago, ¿cuál va a ser el resultado final? ¿Va a ser una gráfica? ¿Va a ser un elemento? ¿Va a ser un documento para la comprensión? Ya decidiré qué será, pero lo importante en esta fase es preguntarme para qué planteo, para qué va a necesitar mi usuario lo que sea que vaya a plantear, porque voy a dar respuesta a una necesidad, no a un elemento simplemente que dé respuesta al qué hago para resolver este problema, sino para qué lo hago. Hay un vídeo interesante sobre el Círculo de Oro que está en las charlas TED de Cine y él explica que las empresas altamente innovadoras, y esto me lo llevo a mi ámbito, pero os puede servir igual para el Legal Design, lo que nos están contando todo el tiempo, lo que nos están transmitiendo, realmente son sus valores, realmente es un para qué existo, para qué te ofrezco esto y para qué te lo proporciono, porque estoy trabajando directamente con tu parte emocional, que en muchas ocasiones es la que se nos olvidan los procesos de proposición de productos, de servicios, sean legales o no sean legales y las personas nos sentimos mucho más cercanas a lo que se nos transmite de manera emocional que a lo que puramente es racional y es esto, hace esto y ya está. Bueno, la tercera fase que repito, para mí sería como el inicio de una segunda fase, si lo concentramos en los dos grandes diamantes, tiene que ver con la búsqueda de soluciones, por tanto, aquí no hay límite para buscar soluciones, hay que trabajar con herramientas de todo tipo que activen el pensamiento divergente como el brainstorming, el writing, el storytelling, el mood board, cualquier cosa que me permita visualizar y verbalizar cualquier tipo de planteamiento, incluso por absurdo que parezca. A veces las soluciones o las primeras cosas podemos plantear que es como menuda idea más disruptiva, divergente o algo que pienso que no puede funcionar es lo que acaba funcionando, porque me atrevo a lanzarlo y luego ya podré construirla bien. Este tipo de herramientas lo que hace es que permiten generar muchísimas ideas que pueden aportar soluciones de lo más variadas y creativas y que además potencian la capacidad creativa, también se ha dicho, la capacidad de pensamiento y la toma de decisiones fundamentadas. Para decidir si voy finalmente a trabajar la opción D, tengo que haber pensado la A, la B, la C, la D, la E, hasta la Z. Tengo que haber pensado muchísimas, porque cuantas más planteo, cuantas más opciones tenga, más posibilidad tengo de tomar decisiones y además de tomar decisiones contrastadas y argumentadas. Y básicamente en un paradigma como el actual en el que todo es posible y en el que los límites de lo que podamos ser capaces de proponer prácticamente no existen, este elemento de creatividad y de diferenciación son claves. en ese sentido para poder tener ideas innovadoras a través de la creatividad existen como he dicho numerosas herramientas pero sí que es cierto que en esta tercera fase del Design Thinking lo que se plantea es que hay como dos fases por ordenar un poco el proceso y por ordenar un poco la cantidad de información que se maneja. Existen herramientas de generación de ideas cuyo objetivo es básicamente y como he dicho antes de manera aconsejable con un grupo amplio y diverso de personas pues facilitar que se formulen el máximo de ideas orientadas a la solución del problema. Y hay otro tipo de herramientas que tiene que ver con esa organización de las ideas con esa capacidad que tengo que desarrollar de clasificación y síntesis de las ideas generadas y además la priorización. Una vez planteado todo el abanico lo que necesito es ser capaz de visualizar y de priorizar aquellas que pueden plantear soluciones más efectivas y más unidas al usuario y otras que no lo son tanto. Las herramientas para la generación de ideas como he comentado pues bueno el brainstorming el writing el storytelling el woodwork el dibujo en equipo actividades de reactivación o como en multitud de formaciones que hayáis hecho en los famosos POSIT que siempre aparecen en las formaciones de design thinking porque permiten de una manera muy ágil trabajar con multitud de ideas y además clasificarlas ponerlas quitarlas ocuparlas y lo que queramos hacer con ellas. En las herramientas de organización de ideas pues podemos tener el mapa mental lo que estaba mencionando el saturar o el agrupar o el priorizar o el colocar para verlo de diferentes maneras la herramienta de los sombreros para pensar que básicamente es trabajar con roles diferentes con pensamientos diferentes asignados a cada una de las personas que participa y por tanto el filtrado de las ideas están basadas en seis modos de pensamiento que tienen que ver con la creatividad tienen que ver con lo racional tienen que ver con lo emocional tienen que ver con lo positivo tienen que ver con lo negativo entonces cada persona que participa en esa dinámica pues aporta ese modo de pensamiento para filtrar cada una de las ideas y poder luego ir clasificándolas la motriz de posicionamiento y el prototipado en bruto como también mencionaba Laura esto no consiste en hacer una cosa bonita y tal sino que consiste en prototipar la idea de la manera más ágil posible y además sin entrar en cuestiones ni estéticas ni de calidad ni de nada sino básicamente que sea posible testear si el prototipo que hagamos es el adecuado en cuanto a idea o no lo es y por último en este caso el doble diamante lo que hace es agrupar la fase de testeo y prototipado es el final del proceso de design thinking pero que no quiere decir que sea el final en el que ya se va a plantear la solución porque si el testeo no supera las expectativas del usuario tenemos que volver atrás pues eso en esta fase el elemento es el elemento como fundamental de validación que es otro de los factores positivos que tiene el design thinking no estoy planteando una solución ajena al usuario no estoy planteando una solución que yo considero que es la adecuada o cuando nosotros como equipo consideramos que es la adecuada sino que luego voy a dirigirme otra vez al usuario o al grupo de usuarios destinatarios de la solución y van a ser ellos los que prueben y decidan si esto da respuesta a sus necesidades o no y si la prueba me lleva al error me tiene que volver a llevar al inicio o a cualquier otra fase del proceso para modificarse mejorarse porque además como mencionaba en un contexto como el actual casi que este proceso tiene que estar continuamente en revisión y continuamente llevándonos a otro punto en el que de repente surja una necesidad nueva porque la demanda la tecnología porque la demanda el nuevo formato de usuarios en vuestro caso porque lo demanda una nueva regulación o porque lo manda una nueva configuración de algún manual jurídico o lo que sea que surja pero básicamente es continuo por tanto volvemos a lo de antes es iterativo y esto podría ser el final del proceso pero podría llevarnos otra vez al inicio en esta última fase es interesante también como habréis trabajado en algunas ocasiones el visual thinking en vuestro caso el legal visual thinking porque permite muy fácilmente hacer comprensible cualquier tipo de solución al usuario porque utilizamos códigos sencillos utilizamos el elemento gráfico que sintetiza muy bien la información y porque además el usuario se siente muy próximo y no digo nada en el contexto actual en el que por lo menos la gente joven básicamente trabaja con lo visual trabaja muy poco con el texto y bueno la verdad es que esta era un poco la introducción que planteaba para este inicio de congreso dandoos esta aproximación del design thinking deciros que a mí me ha me ha resultado siempre o sea desde que empezamos me ha resultado muy interesante aproximarme a vuestro mundo con una metodología que yo manejo en otro ámbito pero que nunca había manejado para los para lo legal pero en realidad sí que como usuaria vuestra sí que tengo la sensación de que puede dar la verdad es que muy buenas soluciones y puede hacer que los usuarios nos sintamos mucho más tranquilos mucho más comprendidos mucho más implicados de alguna forma en estos procesos que en muchas ocasiones no son nada sencillos para los que no sabemos nada así que nada muchas gracias y espero que que ahora que empezáis ya con con el meollo de lo de lo legal se entienda se entienda pues eso los beneficios que provoca la la metodología para para vuestro ámbito de trabajo muchas gracias muchísimas gracias Sara bueno la verdad es que a lo largo de estas sesiones nos va a pasar pues efectivamente nos vamos a mover en el marco de la estrategia de design thinking y concretamente ahora de legal design thinking pero es cierto que en este caso la visión de los dos diamantes y la profundización en las cinco fases del design thinking Sara han sido geniales o sea que enhorabuena de verdad y y por supuesto que lo han sido porque además en este caso nosotros nos hemos iniciado en en estas estrategias gracias a ti ¿no? como como directora del proyecto junto a Álvaro Antón Antón que es el próximo ponente y que cerrará este este marco teórico ¿no? que que iniciaba iniciaba Sara ¿no?